Muy bien Miguel Amador, bienvenido a esta información y todo listo para cerrar el año con la carrera tradicional, la San Silvestre de Chía. Bueno, sí, estamos muy contentos con esta nueva versión de la carrera San Silvestre de Chía y qué más bonito terminar nosotros como nos gusta hacer, que es corriendo. Y la ha ganado tres veces, ¿no? 2013, 2015 y 2017. Oiga, números impares. Bueno, sí he tenido la oportunidad de, en varias ocasiones, de ganar la carrera de San Silvestre de Chía. Esperemos que este año sea otra más. Agradecido porque vengo motivado ya con el nuevo patrocinador de Día La Balsa. Esperemos dar un bonito resultado en esta carrera. ¿Y desde cuándo sacó Droguería La Balsa? Bueno, ya más o menos un mes. Estamos muy recientes con este patrocinio, pero esperamos que este patrocinio pueda durar un largo tiempo. Eso es lo importante. Cada año trae su historia propia, ¿no? Buen nivel. Vienen de Panamá, vienen de Kenia, de Perú y de Ecuador. Sí, esta carrera se ha identificado por traer buenos corredores internacionales y nacionales. En esta ocasión vemos que Willy Canchalla es uno de los corredores más fuertes para vencer el día sábado. Es un buen corredor de Perú. Y ya ha corrido varias veces acá en Colombia, han demostrado que es uno de los mejores. Ha ganado Swatch, ha ganado Girardot y por supuesto pienso que viene para la mentalidad de hacerlo, pero nosotros también tenemos con qué pelear esta carrera. Una buena temporada este de 2022. Cuarto lugar en la media maratón de Medellín, segundo en FOPOC y décimo en la media maratón de Bogotá. Sí, para mí más importante este año fue correr media maratones. Por supuesto fue la media maratón de Bogotá y Medellín, quería estar en mi punto ahí. Se logró el objetivo que era estar en el top 10 de la media maratón de Bogotá y por supuesto en los 5 de los 10 de la media maratón de Medellín. Y ya el resto de carreras fue algo transitorio, pero no es una buena temporada y por supuesto ya con miras de lo que se viene para los límites. No viene Vascones, ¿qué significa justamente para la carrera, para el ritmo, cómo se debe hacer también la competencia? Bueno, Vascones es un corredor bastante fuerte, para mi concepto fue el mejor corredor de Sudamérica durante el 2022. Es algo que no alivia porque igual forma a través de corredores internacionales también fuertes y para mí la verdad Willy Cancha ya es uno de los candidatos más fuertes a vencer el día 31 de diciembre. Pero ¿yertos para el 2023? Bueno, tenemos uno grande ya con miras de empezar a conocer la prueba del maratón, de preparar el maratón. Estamos con el entrenador Humberto Ramírez enfocado en mirar si se corre el maratón de Chile o el maratón de Los Ángeles. Un mensaje bien mediante, gracias, muy amable. Usted, muchísimas gracias.